Hay momentos, momentos de adicción Cuando el enemigo apaga, cual le pongo Tu siente Más no tema o no Jesús contigo está Cuando el toma el timón no hay tormenta Que lo estrella Toma mi vida Toma el color De mi sed Y a veces en ti Que solo nunca yo estoy Quiero sentir tu presencia Cerca, muy cerca De mi roca eterna Mi esperanza Mi esperanza eres tú De mi vida Toma el control Mi esperanza Mi esperanza Eres tú Mi esperanza Mi esperanza Lo que te va Mi esperanza Mi esperanza Eres tú Amén 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 Amén